Hola canal youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, aquí estoy con el Samsung Galaxy J2 Prime un teléfono muy bueno, características excelentes, única limitación, su espacio de almacenamiento nos queda únicamente disponibles para el usuario de sus 8 GB, más o menos 1 a 2 GB para aplicaciones esto nos da muchas limitaciones en cuanto a poder jugar juegos muy pesados y tener varios instalados en nuestro celular sin embargo vi que podemos transferir las aplicaciones, la mayoría de las aplicaciones que descarguemos a una micro SD si tenemos una micro SD instalada en nuestro teléfono y se hace de la siguiente manera voy a hacer el movimiento con la aplicación que tengo aquí, en este momento en el teléfono se llama Asphalt 8, pesa más o menos 1.2 GB, así que es bien pesado así que se come la mayoría de la memoria disponible, inclusive ya tengo arriba una notificación de espacio insuficiente queda poco espacio y no tengo instalada ninguna otra aplicación, no tengo el WhatsApp, ni el Facebook, ni el Twitter, ni el Instagram únicamente esta aplicación, así que les voy a mostrar primero el estado de la memoria interna para que ustedes vean que efectivamente podemos mover algunas aplicaciones y estos juegos pesados muy seguramente también se podrán mover total o parcialmente, así que ingreso por aquí por la tuerquita y voy a la opción que se llama mantenimiento del dispositivo, ingreso por la opción de almacenamiento aquí voy a ver que tengo únicamente disponible 32 MB, nada, nada que no me alcanza para nada así yo le de esta opción de liberar un poco de memoria, pues efectivamente podré eliminar algo, pero no será suficiente ahora me dice que tengo 95.4 MB, pero eso sigue siendo insuficiente vamos a mirar cómo movemos una aplicación o los juegos en este teléfono aquí en esta misma aplicación de mantenimiento simplemente voy a bajar, miramos aquí abajo puedo ver qué es lo que está consumiendo la mayoría de la memoria del teléfono me dice que aplicaciones está comiendo 1.5 GB y en el caso de que tengan una micro SD instalada en su celular preferiblemente que sea clase 10, que es más veloz, 16 GB estaría bien me dice que tengo 512 MB utilizados de 14 GB disponibles así que ingreso por aplicaciones, en este caso pueden ver que no tengo prácticamente ninguna aplicación únicamente aplicaciones de Claro y Asphalt 8, que es el que se está comiendo la mayoría de mi espacio de memoria interna disponible ahora puedo hacer cosas muy interesantes aquí, como seleccionar estas opciones y intentar borrar estas aplicaciones de Claro, desinstalar y las puedo desinstalar sin ningún problema, me había quejado yo al comienzo bastante cuando hice el unboxing de este teléfono y al menos pude desinstalar dos aplicaciones de Claro y ahora voy a seleccionar Asphalt 8 y ingreso a ella básicamente es ingresar a la aplicación como tal bajo, 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 ingreso por la opción que dice almacenamiento esa es la que yo necesito y aquí dice cambiar y tengo la opción de cambiar ubicación de almacenamiento memoria al dispositivo tarjeta de la memoria mover y se está moviendo el juego esto me va a permitir tener más aplicaciones en este teléfono en la medida de que yo pueda mover ya sea total o parcialmente la mayoría de las aplicaciones listo, entonces vamos a revisar nuevamente aquí donde dice cambiar en este caso ya sale por defecto que está en la tarjeta de memoria y si quisiéramos devolverlo al dispositivo lo pudiéramos hacer así que me retorno me retorno y en este caso después de ingresar nuevamente a la aplicación no fue mucho lo que pude mover de este juego hacia la micro SD pero al menos gané ya tengo son 263 MB eso también depende mucho de que juego o aplicación estemos moviendo muchas aplicaciones se dejarán mover completamente algunas parcialmente pero de esta forma vamos a poder utilizar más eficientemente este teléfono así que eso fue todo por este video no olviden darle manito arriba compartirlo en sus redes sociales like, like, like y hasta la próxima espero me comenten que aplicaciones si se pueden mover y que ustedes hayan probado completamente en este teléfono desde la memoria interna a la micro SD like, like, like hasta la próxima y no olviden suscribirse gracias 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 gracias